El segundo anillo de poder Por Carlos Castaneda Hoy te presento el capítulo número 4 Los Genaros Desperté alrededor de las 8 de la mañana siguiente y descubrí que la gorda había asoleado mis ropas y preparado el desayuno. Lo tomamos en la cocina, en el lugar que hacía las veces de comedor. Una vez que hubimos terminado, le pregunté por Lidia, Rosa y Josefina. Parecían haberse esfumado de la casa. Están ayudando a Soledad, dijo. Se está preparando para partir. ¿A dónde va? A algún lugar, lejos de aquí. Ya no tiene razón alguna para quedarse. Estuvo esperándote y tú ya has llegado. ¿Las hermanitas se van con ella? No. Solo que hoy no quieren estar aquí. Todo hace pensar que para ellas no es un buen día para andar por el lugar. ¿Por qué no es un buen día? Los Genaros vienen a verte hoy y las muchachas no congenian con ellos. Si se encuentran aquí, se lanzarán a la lucha más espantosa. La última vez estuvieron a punto de matarse. ¿Luchan físicamente? Ya lo creo. Son todos muy fuertes y ninguno quiere el segundo puesto. El Nahual me advirtió que ello ocurriría. Pero no tengo poder para detenerlos. Y no solo eso, sino que he tenido que tomar partido. De modo que es un lío. ¿Cómo sabes que los Genaros vendrán hoy? No he hablado con ellos. Solo sé que hoy estarán aquí. Eso es todo. ¿Lo sabes porque ves, gorda? Así es. Veo que vienen. Y uno de ellos viene directamente hacia ti. Porque le estás atrayendo. Le aseguré que no atraía a nadie en particular. Le dije que no había revelado a nadie el propósito de mi viaje. Pero que estaba relacionado con algo que deseaba preguntar a Pablito y a Néstor. Sonrió con coquetería. Y sostuvo que el destino me había unido a Pablito. Que éramos muy parecidos. Y que, a no dudarlo, él iba a ser el primero en verme. Agregó que todo lo que sucedía a un guerrero debía interpretarse como un presagio. Así, mi encuentro con Soledad era un presagio de aquello que iba a descubrir en mi visita. Le pedí que me explicara ese punto. Los hombres te darán poco esta vez, dijo. Son las mujeres las que te harán trizas, como lo hizo Soledad. Eso es lo que te diría si leyera el presagio. Tú esperas a los genaros, pero son hombres como tú. Y considera ese otro presagio. Están un poco atrasadillos. Yo diría que llevan un atraso de un par de días. Ese es tu destino. Al igual que el de ellos. Llevar siempre un par de días de atraso. ¿Atraso con respecto a qué, gorda? Con respecto a todo. Respecto de las mujeres, por ejemplo. Rió y me acarició la cabeza. Por testaduro que seas, prosiguió. Tendrás que admitir que tengo razón. Espera y verás. ¿Te dijo el Nahual que los hombres estaban atrasados respecto de las mujeres? Pregunté. Desde luego, replicó. Todo lo que tienes que hacer es mirar a tu alrededor. Lo hago, gorda. Pero no veo tal cosa. Las mujeres se hallan siempre detrás. Dependen de los hombres. Se echó a reír. Su risa no revelaba desdén ni amargura. Sonaba más bien a clara alegría. Conoces mejor el mundo de la gente que yo, dijo con firmeza. Pero en este momento, yo no tengo forma, y tú sí. Te digo, las mujeres son mejores brujas que los hombres, porque hay una grieta ante sus ojos. No parecía enfadada, pero me sentí obligado a explicarle, que yo formulaba preguntas y hacía comentarios. No para atacar, no para atacar ni defender ningún punto en particular, sino porque quería que hablara. Me replicó. Me replicó que no había hecho más que hablar desde el momento de nuestro encuentro, y que el Nahual la había preparado para hablar porque su tarea era idéntica a la mía. Todo lo que decimos, prosiguió, es un reflejo del mundo de la gente. Descubrirás, antes de que tu visita haya terminado, que hablas y actúas como lo haces, porque sigues unido a la forma humana. Así como los genaros y las hermanitas, siguen unidos a la forma humana cuando luchan a muerte entre ellos. Pero, ¿acaso no se esperaba que todos colaborasen con Pablito, Néstor y Benigno? Genaro y el Nahual nos dijeron que debíamos vivir en armonía y ayudarnos y protegernos mutuamente, porque estábamos solos en el mundo. Pablito quedó a cargo de nosotras cuatro, pero es un cobarde. De ser por él, nos dejaría morir como perros. No obstante, cuando el Nahual estaba aquí, Pablito era muy amable y cuidaba muy bien de nosotras. Todo el mundo solía tomarle el pelo y decirle bromeando que nos trataba como si fuésemos sus esposas. No mucho antes de su partida, el Nahual y Genaro le confiaron que tenía una buena oportunidad de llegar a ser el Nahual algún día. Por cuanto era posible que nosotras llegáramos a ser sus cuatro vientos, sus cuatro lados del mundo. Pablito entendió esto como una misión y cambió a partir de entonces. Se puso insufrible. Comenzó a darnos órdenes, como si realmente fuésemos sus esposas. Le pregunté al Nahual por las posibilidades de Pablito y me respondió que todo en el mundo de un guerrero, como yo debía saber, dependía de la impecabilidad. Si Pablito fuera impecable, tendría una oportunidad. Me eché a reír cuando dijo eso. Conozco bien a Pablito. Pero el Nahual me explicó que no debía tomarlo a la ligera. Dijo que los guerreros siempre tenían una oportunidad, no importa cuán pequeña sea. Me hizo ver que yo también era un guerrero y no debía estorbar a Pablito con mis pensamientos. Que debía desecharlos y dejarlo en paz a Pablito. Que lo impecable, en mi caso, consistía en ayudar a Pablito sin preocuparme por lo que sabía de él. Comprendí sus palabras. Además, tengo una deuda personal con Pablito y recibí con gusto la ocasión de tenderle una mano. Pero no ignoraba que, por muchos esfuerzos que hiciese en su favor, iba a fracasar. Siempre supe que él carecía de lo que hace falta para ser como el Nahual. Pablito es muy pueril y no aceptará su derrota. Es desdichado porque no es impecable y, sin embargo, en su pensamiento sigue intentando ser como el Nahual. ¿Cómo fracasó? Tan pronto como el Nahual partió, Pablito tuvo una fatal discusión con Lidia. Años atrás, el Nahual le había encomendado la misión de ser el marido de Lidia para cubrir las apariencias. La gente de por aquí creía que ella era su esposa. Esto a Lidia no le agradaba en lo más mínimo. Es muy dura. Lo cierto es que Pablito siempre le tuvo un miedo mortal. Nunca se llevaron bien y se toleraron recíprocamente debido a la presencia del Nahual. Pero cuando éste se fue, Pablito se volvió más loco de lo que ya estaba y se convenció de que poseía el suficiente poder personal para tomarnos por esposas. Los tres genaros se reunieron y discutieron lo que Pablito debía hacer. Decidieron que primero tenía que tomar a Lidia, la más fuerte de las mujeres. Aguardaron a que estuviera sola y entonces los tres entraron a la casa, la cogieron por los brazos y la arrojaron sobre la cama. Pablito se puso encima de ella. Al principio Lidia creyó que los genaros estaban jugando. Pero cuando comprendió que sus propósitos eran serios, propinó a Pablito un cabezazo en el medio de la frente que lo puso al borde de la muerte. Los genaros huyeron y Néstor pasó meses cuidando a Pablito a causa del golpe. ¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudarles a entender? No, desgraciadamente. Su problema no es de comprensión. Los seis entienden muy bien. La verdadera dificultad no estribe en eso. Se trata de otra cosa. Algo muy feo en lo que nadie puede ayudarles. Se complacen en no tratar de cambiar. Desde que saben que no lo lograrán por mucho que lo intenten, o lo deseen, o lo necesiten, han abandonado por completo la partida. Eso es tan malo como sentirse desalentado por los fracasos. El Nahual les advirtió a todos ellos que los guerreros, tanto hombres como mujeres, deben ser impecables en su esfuerzo por cambiar, con el objeto de asustar a la forma humana y deshacerse de ella. Al cabo de años de impecabilidad, llegará un momento, al decir del Nahual, en que la forma no soporte más y parta, como ocurrió conmigo. Al hacerlo, por supuesto, lastima el cuerpo y hasta puede llegar a matarlo, pero un guerrero impecable sobrevive siempre. El discurso de la gorda se vio interrumpido por un golpe en la puerta delantera. La gorda se puso de pie y fue a alzar el pestillo. Era Lidia. Me saludó con gran formalidad y le pidió a la gorda que fuese con ella. Salieron juntas. Me alegré de estar solo. Trabajé en mis notas durante horas. En el lugar, al aire libre, que se empleaba como comedor, hacía fresco y había buena luz. La gorda regresó cerca del mediodía. Me preguntó si quería comer. Yo no tenía hambre, pero insistió en que lo hiciera. Me aseguró que los contactos con los aliados debilitaban mucho y que ella misma no se sentía muy fuerte. Después de comer, me senté junto a la gorda y estaba a punto de comenzar a interrogarla sobre el soñar. Cuando se abrió la puerta delantera estrepitosamente y entró Pablito. Jadeaba. Era evidente que había corrido y se le veía en un estado de gran agitación. Se detuvo un instante junto a la puerta para recobrar el aliento. No había cambiado mucho. Parecía un poco más viejo o más pesado o tal vez sencillamente más fornido. No obstante, seguía siendo muy delgado y nervudo. Tenía la tez pálida como si hubiese pasado mucho tiempo sin ver el sol. El castaño de sus ojos se veía acentuado por ligeras huellas de fatiga en su rostro. Recordaba a Pablito como dueño de una seductora sonrisa. Al verle allí, ésta me resultó tan encantadora como de costumbre. Corrió hacia el lugar en que yo me encontraba y me cogió por los antebrazos durante un momento sin decir palabra. Me puse de pie. Entonces me sacudió suavemente y me abrazó. Yo también experimentaba un enorme gusto al verle y saltaba de un lado para otro con alegría infantil. No sabía qué decirle y fue él quien finalmente rompió el silencio. Maestro, dijo dulcemente, inclinando la cabeza como si se sometiese a mí. El que me llamase Maestro me cogió por sorpresa. Me volví como si buscase a alguien detrás de mí. Exageré mis movimientos para permitirle comprender que estaba perplejo. Sonrió y lo único que se me ocurrió fue preguntarle cómo sabía que yo estaba allí. Me dijo que él, Néstor y Benigno se habían visto forzados a volver a causa de un extraño temor que les hizo correr día y noche sin detenerse. Néstor se había dirigido a su casa con el fin de averiguar si había allí algo que justificase el sentimiento que les había guiado. Benigno había ido a la de soledad y él a la de las muchachas. Tú has sacado el gordo Pablito dijo la gorda y rió. Pablito no respondió la miró. Apostaría a que estás elaborando un medio para echarme dijo con gran enfado. No te metas conmigo Pablito dijo la gorda imperturbable. Pablito se volvió hacia mí y se disculpó. Agregó en voz bien audible como si deseara que todo aquel que se encontrase en la casa le huyera, que había traído su propia silla para sentarse y que podía colocarla donde quisiera. no hay aquí nadie más que nosotros dijo la gorda con suavidad y sofocó una risita. De todos modos traeré mi silla dijo Pablito ¿A ti no te importa maestro? ¿No? Miré a la gorda me hizo con el pie una seña casi imperceptible autorizándome a seguir adelante. Tráela trae todo lo que quieras dije Pablito salió de la casa todos ellos son así dijo la gorda los tres Pablito regresó sin tardanza cargando a hombros una silla de aspecto insólito la silla estaba trabada de modo que se adaptase perfectamente al contorno de su espalda al traerla con el asiento hacia abajo daba la impresión de ser una mochila ¿Puedo dejarla en el suelo? me preguntó Desde luego repliqué corriendo al banco para hacer espacio rió con exagerada soltura ¿No eres el Nahual? me preguntó y agregó tras mirar a la gorda ¿O tienes que esperar órdenes? Soy el Nahual dije en tono burlón para complacerlo intuí que estaba a punto de iniciar una riña con la gorda ella debió presentir lo mismo porque se excusó y salió por la puerta trasera Pablito puso su silla en el piso y lentamente dio una vuelta a mi alrededor como si estuviese inspeccionando mi cuerpo luego cogió su silla estrecha y de respaldo bajo con una mano la situó en el sentido opuesto aquel en que se hallaba y se sentó dejando que sus brazos cruzados descansaran sobre el respaldo lo cual le proporcionaba la mayor comodidad al ponerse a horcajadas me senté frente a él su talante había variado por completo al instante de irse la gorda debo pedirte que me perdones por actuar del modo en que lo hice dijo sonriendo pero tenía que deshacerme de esa bruja tan mala es pablito no tengas la menor duda replicó para cambiar de tema le dije que se le veía muy elegante y próspero también a ti se te ve muy bien maestro dijo ¿qué es ese disparate de llamarme maestro? pregunté en tono de broma las cosas ya no son como antes replicó estamos en un nuevo reino y el testigo dice que ahora tú eres un maestro y el testigo no puede equivocarse pero él mismo te contará toda la historia estará aquí dentro de poco y se alegrará de volver a verte supongo que ya de haber percibido que estabas aquí mientras nos dirigíamos hacia aquí todos teníamos la convicción de que estabas en camino pero ninguno supo que ya habías llegado le hice saber entonces que había ido con la única finalidad de verle a él y a Néstor que eran las únicas personas en el mundo con las cuales podía hablar acerca de nuestro último encuentro con don Juan y don Genaro y que necesitaba por sobre todo aclarar las incertidumbres que esa reunión final había suscitado en mí estamos unidos dijo haré todo lo que pueda por ti lo sabes pero debo advertirte que no soy tan fuerte como tú querrías tal vez fuese mejor que no conversáramos no obstante si no conversamos nunca entenderemos nada de modo cuidadoso y lento formulé mi interrogatorio expliqué que había un solo punto en el centro de la cuestión que intrigaba mi razón dime pablito pregunté ¿saltamos realmente con nuestros cuerpos al abismo? no lo sé respondió francamente no lo sé pero estuviste allí conmigo ese es el asunto ¿estuve realmente allí? su enigmática réplica me fastidió tuve la sensación de que si lo sacudía o lo apretaba algo de él se liberaría me resultaba evidente que ocultaba algo de gran valor afirmé energéticamente que me guardaba secretos cuando había una absoluta confianza entre nosotros pablito sacudió la cabeza como si en silencio se opusiese a mi acusación le pedí que me narrara toda su experiencia comenzando por el periodo anterior a nuestro salto cuando don juan y don genaro nos prepararon para la embestida definitiva el relato de pablito fue desordenado e inconsistente todo lo que recordaba acerca de los últimos momentos previos a nuestro arrojarnos al abismo era que una vez que don juan y don genaro se hubieron despedido de nosotros para perderse en la oscuridad le faltaron fuerzas estuvo a punto de caer en bruces yo le sostuve por el brazo y le llevé hasta el borde de la cima y allí perdió el conocimiento y qué sucedió luego pablito no lo sé tuviste sueños o visiones qué viste por lo que sé no tuve visiones o si las tuve no les presté atención mi falta de impecabilidad me impide recordarlas y entonces qué ocurrió desperté en la que había sido casa de genaro no sé cómo llegué allí permaneció inmóvil en tanto yo hurgaba frenéticamente en mi mente en busca de una pregunta un comentario una observación crítica o cualquier cosa que agregara cierta amplitud a sus declaraciones en realidad nada en el relato de pablito servía para confirmar lo que me había sucedido me sentía decepcionado casi enfadado con él en mí se mezclaba la piedad por pablito y por mí mismo y una profundísima desilusión lamento resultarte un chasco dijo pablito mi inmediata reacción ante sus palabras consistió en disimular mis sentimientos le aseguré que no me sentía defraudado soy un brujo dijo riendo un brujo no muy lúcido pero sí lo bastante como para interpretar los mensajes de mi propio cuerpo y ahora me dice que estás enfadado conmigo no estoy enfadado pablito exclamé eso es lo que indica tu razón pero no tu cuerpo dijo tu cuerpo está enojado conmigo pero tu razón no haya motivo alguno para ello de modo que te hallas en medio de un fuego cruzado lo menos que puedo hacer por ti es aclararlo tu cuerpo está enfadado porque sabe que yo no soy impecable y que sólo un guerrero impecable puede prestarte ayuda está enfadado además porque siente que me estoy desperdiciando lo comprendió todo en el momento en que traspuse esa puerta no sabía qué decir el recuerdo de algunos hechos me invadió como un torrente y entendí muchas de las cosas que habían tenido lugar posiblemente él tuviese razón al sostener que mi cuerpo ya lo sabía en alguna medida su franqueza al colocarme frente a mis propios sentimientos había embotado el filo de mi frustración empecé a preguntarme si Pablito no estaría jugando conmigo le dije que el ser tan directo y atrevido no era fácilmente conciliable con la imagen de debilidad que había dado de sí mismo mi debilidad consiste en que estoy hecho para el anhelo dijo casi en un susurro soy así hasta el punto en que suspiro por la vida que hacía cuando era un hombre ordinario lo puedes creer no hablas en serio Pablito exclamé sí replicó ansío el gran privilegio de andar por la faz de la tierra como un hombre corriente sin esta tremenda carga encontré su declaración sencillamente ridícula y me encontré repitiendo una y otra vez que no era posible que hablase en serio Pablito me miró y suspiró fui presa de una repentina aprensión a juzgar por las apariencias se hallaba al borde de las lágrimas la aprensión dio paso a una mutua comprensión ninguno de los dos podía ayudar al otro la gorda volvió a la cocina en ese momento Pablito pareció experimentar una repentina revitalización se puso de pie de un salto y pisó el suelo con todas sus fuerzas ¿qué demonios quieres? aulló con voz nerviosa y estridente ¿por qué fisgoneas? la gorda se dirigió a mí como si él no hubiese existido me informó cortésmente que iba a la casa de soledad ¿a quién le importa dónde vas? chilló ¡puedes irte al infierno! dio una patada en el suelo como un niño malcriado mientras la gorda reía ¡vámonos de esta casa maestro! dijo a voz en cuello su súbito paso de la tristeza a la cólera me fascinó estaba absorto observándolo uno de los rasgos que siempre había admirado en él era su agilidad aún en el momento en que había pegado contra el piso sus movimientos habían sido gráciles de pronto estiró el brazo por encima de la mesa y estuvo a punto de arrebatarme la libreta de las manos la cogió con los dedos pulgar e índice de su mano izquierda tuve que aferrarla con ambas manos haciendo uso de toda mi fuerza era tan extraordinaria la potencia de su tirón que no le hubiera sido difícil de proponérselo verdaderamente quitarmela lo dejó estar y en el momento en que retiraba la mano percibí una imagen fugaz de una prolongación de la misma fue tan veloz que podía haberme la explicado como una distorsión visual de mi parte un producto de la violencia con que me había visto obligado a ponerme de pie a medias arrastrado por su tirón pero ya había aprendido que ante aquella gente ni mi actuación ni mi manera de explicarme las cosas podían ser habituales de modo que ni siquiera lo intenté ¿qué tienes en la mano Pablito? pregunté retrocedió sorprendido y escondió la mano tras de sí me dio una mirada inexpresiva y murmuró que quería que abandonáramos esa casa porque estaba comenzando a sentirse mareado la gorda se echó a reír a carcajadas y dijo que Pablito era tan buen impostor como Josefina o quizás mejor y que si insistía en saber qué tenía en la mano se desmayaría y Néstor tendría que cuidar de él durante meses Pablito empezó a ahogarse su rostro se puso casi púrpura la gorda le dijo en tono despreocupado que dejase de actuar porque carecía de público ella se iba y yo no tenía mucha paciencia luego se volvió y me dijo con tono autoritario que me quedara allí y no fuese a la casa de los genaros ¿por qué diablos no? gritó Pablito y se plantó de un salto ante ella como si su intención fuese impedirle partir ¡qué descaro indicarle al maestro lo que debe hacer anoche tuvimos un encuentro con los aliados en tu casa dijo la gorda a Pablito en tono indiferente el Nahual y yo nos sentimos aún débiles a causa de ello si yo fuera tú Pablito me preocuparía por trabajar las cosas han cambiado todo ha cambiado desde su llegada la gorda salió por la puerta delantera fue en ese instante que tomé conciencia de que también a ella se la veía muy cansada sus zapatos parecían demasiado ajustados o tal vez arrastraba un poco los pies debido a su debilidad en apariencia era pequeña y frágil pensé que mi aspecto debía ser semejante puesto que no había espejos en aquella casa sentí la necesidad de salir a mirarme en el retrovisor de mi coche lo hubiera hecho de no haberme lo impedido Pablito me pidió fervorosamente que no creyera una sola de las palabras que ella había pronunciado acerca de su condición de impostor le dije que no se preocupara por ello la gorda no te gusta nada verdad es cierto replicó con una mirada salvaje sabes mejor que nadie la clase de monstruos que son esas mujeres el nahual nos dijo un día que ibas a venir para caer en su trampa nos rogó que estuviésemos alerta y te pusiéramos sobre aviso de sus designios el nahual dijo que tenías una de cuatro posibilidades si nuestro poder era grande nosotros mismos te traeríamos hasta aquí te advertiríamos y te salvaríamos si tu poder era poco arribaríamos a tiempo de ver tu cadáver la tercera posibilidad consistía en hallarte convertido en esclavo de la bruja soledad o esclavo de estas mujeres repugnantes y hombrunas la cuarta y más remota era que te encontrásemos sano y salvo el nahual nos dijo que en caso de que sobrevivieras serías el nahual y deberíamos confiar en ti porque eras el único que nos podía ayudar haré cualquier cosa por ti Pablito lo sabes no solo por mi no estoy solo el testigo y Benigno están conmigo estamos juntos y tú debes ayudarnos a los tres desde luego Pablito ni siquiera hace falta decirlo la gente de por aquí nunca nos ha molestado solo tenemos problemas con esos monstruos horribles no sabemos qué hacer con ellas el nahual nos ordenó permanecer junto a ellas sean cuáles fuesen las circunstancias me encomendó una misión personal pero fracasé en el cometido antes era muy feliz lo recuerdas ahora me parece imposible arreglar mi vida qué sucedió Pablito esas brujas me echaron de mi casa tomaron posesión y me arrojaron como a un trasto viejo ahora vivo en casa de Genaro con Néstor y Benigno hasta tenemos que prepararnos las comidas el nahual sabía que eso podía suceder y encargó a la gorda la tarea de mediar entre nosotros y esas tres perras pero la gorda sigue respondiendo al nombre con el cual solía llamarla cien nalgas ese fue su mote durante años y años porque llevaba las básculas a cien kilos jiji jiji Pablito sofocó una risilla al recordar a la gorda era la bestia más gorda y maloliente del mundo prosiguió hoy su tamaño real se haya reducido a la mitad pero sigue siendo la misma mujer gorda y mentalmente lenta que otrora pero ahora estás aquí maestro y nuestras preocupaciones se han desvanecido ahora somos cuatro contra cuatro quise interponer un comentario pero me detuvo déjame terminar lo que debo decirte antes de que esa bruja vuelva a echarme de aquí dijo en tanto miraba la puerta nerviosamente sé que te han dicho que ustedes cinco son lo mismo porque tú eres el hijo del nahual eso es una mentira también eres como nosotros los genaros porque también genaro ayudó a construir tu luminosidad también eres uno de nosotros comprendes lo que quiero decir de modo que no debes creer lo que te digan también nos perteneces las brujas no saben que el nahual nos lo contó todo creen que son las únicas que saben costó dos toltecas hacernos como somos somos hijos de ambos esas brujas espera espera pablito dije tapándole la boca cayó aparentemente asustado por lo súbito de mi movimiento qué me quieres dar a entender con eso de que costó dos toltecas hacernos el nahual nos hizo saber que éramos toltecas todos nosotros somos toltecas según él un tolteca es un receptor y conservador de misterios el nahual y genaro son toltecas nos dieron su luminosidad y sus misterios recibimos sus misterios y ahora los conservamos su empleo de la palabra tolteca me desconcertó yo estaba familiarizado únicamente con su significado antropológico en ese contexto refiere siempre a la cultura de un pueblo de lengua náhuatl del centro y sur de México ya extinguido en tiempos de la conquista ¿por qué nos llamaba toltecas? pregunté sin saber qué otra cosa decir porque eso es lo que somos en vez de decir que éramos brujos o hechiceros él decía que éramos toltecas si ese es el caso ¿por qué tú llamas brujas a las hermanitas? ¡Oh! es que las odio eso no tiene nada que ver con lo que somos ¿les dijo el nahual eso a todos? ¡Claro! por supuesto todos lo saben pero a mí nunca me lo dijo ¡Oh! es que tú eres un hombre muy educado y siempre estás discutiendo cosas estúpidas rió en tono forzado y agudo y me dio unas palmaditas en la espalda ¿les dijo el nahual en alguna oportunidad que los toltecas eran un pueblo antiguo que vivió por esta parte de méxico? pregunté ¿ves? ¿a dónde vas a parar? por eso a ti no te dijo nada lo más probable es que el viejo cuervo no supiera que se trataba de un pueblo antiguo se mecía en la silla mientras reía su risa era muy agradable y contagiosa somos toltecas maestro dijo ten la seguridad de que lo somos eso es todo lo que sé pero puedes preguntarle al testigo él sabe yo he perdido el interés por la cuestión hace mucho se puso de pie y se dirigió al fogón lo seguí examinó una olla llena de comida que se cocía a fuego lento me preguntó si sabía quién lo había preparado estaba casi seguro de que había sido la gorda pero le respondí que no sabía lo olió cuatro o cinco veces en cortas inhalaciones como un perro luego anunció que su nariz le informaba que lo había hecho la gorda me preguntó si yo lo había probado cuando le hice saber que había acabado de comer exactamente antes de que él llegara cogió un tazón de un estante y se sirvió una enorme ración me recomendó en términos imperativos que sólo comiera cosas preparadas por la gorda y que usara únicamente su tazón tal como él mismo lo estaba haciendo le conté que la gorda y las hermanitas me habían servido de comer en un tazón oscuro que guardaban en un estante separado de los demás me informó que ese tazón pertenecía al Nahual regresamos a la mesa comió con la mayor lentitud y no pronunció una sola palabra su absoluta concentración en el comer me llevó a tomar conciencia de que todos ellos hacían lo mismo tragaban en completo silencio la gorda es una gran cocinera dijo al terminar solía alimentarme hace siglos de ello antes de odiarme antes de convertirse en una bruja quiero decir en una tolteca me miró con un expresivo destello y me guiñó un ojo sentí la obligación de comentar que la gorda me había dado la impresión de ser incapaz de odiar a nadie le pregunté si sabía que ella había perdido la forma eso es una sarta de tonterías exclamó me observó como si estuviese midiendo la sorpresa de mis ojos y luego escondió la cara tras un brazo y sofocó una risa tonta al modo de un niño confundido debo admitir que realmente lo ha hecho agregó es fantástica entonces ¿por qué te desagrada? te diré algo maestro porque confío en ti no me desagrada en lo más mínimo es realmente la mejor es la mujer del Nahual solo que procedo así con ella porque me gusta que me mime y lo hace nunca se irrita conmigo a veces me dejo llevar y me trabo en lucha con ella cuando esto sucede se limita quitarse de en medio como hacía el Nahual al minuto siguiente ni siquiera recuerda lo que hice ahí tienes a un verdadero guerrero sin forma hace lo mismo con todos pero los demás somos unos despojos lamentables somos malos esas tres brujas nos odian y nosotros las odiamos ustedes son brujos pablito no pueden cesar esas riñas claro que podemos pero no lo deseamos que esperabas que hiciésemos que nos comportáramos como hermanos y hermanas no supe qué decir ellas eran las mujeres del Nahual prosiguió y sin embargo todo el mundo esperaba que me hiciese con ellas ¿cómo en nombre de Dios voy a hacerlo? lo intenté con una y en vez de apoyarme la bruja estuvo a punto de asesinarme de modo que ahora cada una de esas mujeres anda tras mi escondite como si hubiese cometido un crimen lo único que hice fue seguir las instrucciones del Nahual él me ordenó tener relaciones íntimas con todas ellas una por una hasta lograr tenerlas con todas a la vez pero no lo conseguí con ninguna deseaba preguntarle por su madre doña soledad pero no se me ocurrió ningún modo de traerla a la conversación callamos por un momento las odias por lo que trataron de hacerte preguntó de pronto vi mi oportunidad no en absoluto dije la gorda me explicó sus razones pero el ataque de doña soledad fue aterrador la ves a menudo no respondió miró miró al techo repetí mi pregunta advertí que sus ojos estaban llenos de lágrimas su cuerpo tembló convulsionado por silientes sollozos declaró que una vez había tenido una hermosa madre a la cual sin duda yo recordaría su nombre era Manuelita una santa mujer que crió dos niños trabajando como una mula para mantenerlos sentía la más profunda veneración por aquella mujer que les había alimentado y amado pero su horrible día su destino se había cumplido y se había encontrado con Genaro y el Nahual y entre los dos habían destruido su vida con tono muy emotivo Pablito aseveró que los dos demonios se habían llevado su alma y el alma de su madre asesinaron a Manuelita y dejaron en su lugar a Soledad esa horrenda hechicera me clavó los ojos bañados en lágrimas y sostuvo que esa espantosa mujer no era su madre no era posible que fuese su Manuelita sollozaba de una manera incontrolable yo no sabía qué decir su estallido emocional era a tal punto auténtico y sus argumentos tan verosímiles que me vi dominado por una oleada de sentimentalismo pensando cómo lo haría la mayoría de los hombres civilizados tuve que estar de acuerdo con él a juzgar por la apariencia era una verdadera desgracia para Pablito haberse cruzado en el camino de don Juan y don Genaro pasé el brazo por sobre sus hombros y estuve a punto de echarme a llorar tras un largo silencio se puso de pie y salió por la puerta trasera le oí sonarse la nariz y lavarse la cara en un cubo de agua volvió más sereno hasta sonreía no me interpretes mal maestro dijo no culpo a nadie de lo que me ha sucedido fue mi destino Genaro y el Nahual actuaron como impecables guerreros que eran soy débil eso es todo y fracasé en mi misión el Nahual decía que la única posibilidad que tenía de evitar el ataque de esa horrible bruja consistía en acorralar a los cuatro vientos y hacerlo soplar desde mis cuatro lados pero no lo conseguí esas mujeres estaban de acuerdo con la hechicera soledad y no me prestaron ayuda buscaban mi muerte el Nahual me dijo también que si yo fallaba tú tampoco tendrías posibilidad alguna aseguró que si ella te mataba yo debía huir y tratar de salvar la vida dudaba de que consiguiera siquiera alcanzar el camino sostenía que tu poder más lo que la bruja ya sabía la haría insuperable de modo que cuando comprendí que no lograría acorralar a los cuatro vientos me consideré muerto y como era de esperar odié a esas mujeres pero hoy maestro me has llenado de nuevas esperanzas le dije que sus sentimientos hacia su madre me habían llegado muy profundamente me encontraba en realidad horrorizado por todo lo sucedido pero dudaba intensamente de mi capacidad para traerle esperanzas de ninguna clase lo has hecho exclamó con gran certidumbre me sentí terriblemente mal todo este tiempo ver a la propia madre corriendo tras uno con una hacha es algo que no puede hacer feliz a nadie pero ahora ella está fuera de la cuestión merced a ti y a todo lo que has hecho esas mujeres me odian porque están convencidas de que soy un cobarde no hay lugar en sus endurecidas mentes para comprender que somos diferentes tú y esas cuatro mujeres son diferentes de mí y del testigo y de benigno en muy amplio grado ustedes cinco estaban considerablemente más cerca de la puerta antes de que el nahual los hallara él nos contó que en una oportunidad habías llegado a tratar de suicidarte nosotros no éramos así estábamos bien vivos y felices éramos todo todo lo contrario de ti ustedes eran personas desesperadas nosotros no si genaro no se hubiese cruzado en mi camino yo sería un carpintero satisfecho o estaría muerto eso no importa habría dado lo mejor de mí y me encontraría a gusto sus palabras suscitaron en mí un estado de ánimo singular no pude dejar de admitir que tenía razón cuando decía que tanto aquellas mujeres como yo éramos individuos desesperados de no haber conocido a don juan seguramente habría muerto pero no podía decir como pablito que me hubiese ido bien de otra manera don juan había dado vida y vigor a mi cuerpo y libertad a mi espíritu las afirmaciones de pablito me hicieron recordar algo que don juan me había dicho una vez hablando de un anciano amigo mío don juan había asegurado de modo tajante que el hecho de que el viejo viviese o muriese no tenía la menor importancia me enfadé un tanto ante lo que me parecía una redundancia de parte de don juan le respondí que no hacía falta señalar que la vida o la muerte de aquel hombre carecía de importancia por cuanto nada en el mundo podía tener trascendencia alguno salvo para cada uno personalmente tú lo has dicho exclamó y rió eso es exactamente lo que quiero decir la vida y la muerte de ese viejo no significa nada para él mismo podía haber muerto en 1929 o en 1950 o vivido hasta el 1995 es absurdamente igual para él así había sido mi vida antes de conocer a don juan nada me había importado solía actuar como si ciertas cosas me afectasen pero no dejaba de ser un estratagema para parecer un hombre sensible la voz de pablito interrumpió mis reflexiones quería saber si había lastimado mis sentimientos le aseguré que no había nada de eso con el objeto de reiniciar el diálogo le pregunté dónde había conocido a don genaro mi destino era que mi patrón se enfermase dijo debido a ello hubo de ir al mercado a construir una nueva serie de tiendas de ropa trabajé en ese lugar durante dos meses allí conocí a la hija del propietario de una de las tiendas nos enamoramos hice la tienda de su padre ligeramente más grande que las demás de modo de poder hacer el amor con ella tras el mostrador mientras su hermana atendía a los clientes un día genaro llevó un saco de plantas medicinales a un comerciante del otro lado de la nave y mientras conversaba con él notó que el puesto de ropas vibraba observó con atención el lugar pero vio solamente a la hermana dormitando en una silla el hombre informó a genaro de que cada día el puesto vibraba así alrededor de esa hora al día siguiente genaro llevó al nahual para que viese vibrar la construcción y consiguió su propósito regresaron al otro día y volvió a vibrar de modo que esperaron hasta que salí fue entonces cuando trabé relación con ellos y poco después genaro me contó que era herborista y me propuso preparar para mí una poción merced a la cual ninguna mujer se me resistiría me gustaban las mujeres así que piqué ciertamente me preparó la poción pero ello le llevó 10 años en el interín llegué a conocerlo muy bien y a quererlo más que si fuese mi propio hermano y ahora lo extraño como no te puedes imaginar como puedes ver me hizo trampa a veces me alegro de que lo haya hecho no obstante las más de las veces me irrita don 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 juan me dijo que los brujos debían contar con un presagio antes de decidirse por algo hubo algo de eso contigo pablito si genaro me contó que el ver temblar el puesto despertó su curiosidad y entonces vio que dos personas hacían el amor tras el mostrador de modo que se sentó a esperar que salieran quería ver quiénes eran al cabo de un rato apareció la muchacha pero a mí no me vio pensó que resultaba muy extraño tras estar tan decidido a ponerme los ojos encima al día siguiente regresó en compañía del nahual genaro fue a pasearse por la parte de atrás del puesto en tanto el nahual aguardaba delante tropecé con genaro cuando salía a gatas creí que no me había visto porque yo me hallaba aún detrás del trozo de tela que cubría la abertura que había dejado en la pared lateral comencé a ladrar para hacerle pensar que debajo del trapo había un perrito gruñó y me ladró y me llevó a la convicción de que al otro lado había un enorme perro enfurecido me asusté tanto que salí corriendo por el lado opuesto y me di de bruces con el nahual si si hubiese sido un hombre corriente lo hubiera derribado dado que lo cogí enteramente de frente en cambio me alzó como a un niño me quedé absolutamente pasmado para ser un hombre tan viejo era verdaderamente fuerte pensé que un hombre tan fuerte me podía servir para acarrear maderas además no quería desprestigiarme ante la gente que me había visto salir corriendo debajo del mostrador le pregunté si le gustaría trabajar para mí me dijo que sí en esa misma jornada fue al taller y comenzó a ser las veces de mi asistente trabajó allí cada día durante dos meses no tuve una sola oportunidad frente a esos dos demonios lo incongruente de la imagen del nahual trabajando para pablito me resultaba extremadamente cómico pablito empezó a remedar el modo en que don juan se echaba los maderos sobre los hombros tuve que coincidir con la gorda en que pablito era tan buen actor como josefina porque se dieron todas esas molestias pablito tenían que engañarme no creerás que yo estaba dispuesto a irme con ellos así como así no había pasado la vida oyendo hablar de brujas y curanderos y hechiceros y espíritus sin creer jamás una palabra de ello quienes hablaban de esas cosas no eran más que ignorantes si genaro me hubiese dicho que él y su amigo eran brujos me hubiera alejado de ellos pero eran demasiado inteligentes para mí los dos zorros eran realmente astutos hicieron las cosas sin prisa genaro decía que hubiese esperado por mí así pasaran 20 años es por eso que el nahual entró a trabajar para mí yo se lo pedí de modo que le entregué la llave el nahual era un trabajador diligente yo era un tanto pícaro por entonces y creía ser quien le tendía una trampa a él estaba convencido de que el nahual no era más que un viejo indio estúpido de modo que le comuniqué que pensaba decir al patrón que era mi abuelo para que lo contratara a cambio debía entregarme un porcentaje de su salario el nahual me respondió que era muy amable por mi parte el hacerlo así me daba una parte de los pocos pesos que ganaba cada día mi patrón estaba impresionado por la capacidad de trabajo de mi abuelo pero los demás se burlaban de él como sabes tenía la costumbre de hacer crujir todas sus articulaciones de tanto en tanto en el taller lo lo hacía toda la vez que acarreaba algo naturalmente la gente creía que era tan viejo que siempre que se echaba algo a la espalda su cuerpo chirriaba con el nahual como abuelo me sentía bastante desdichado pero para entonces genaro ya había seducido mi avaricia diciéndome que proporcionaba al nahual una mezcla de plantas especial que lo hacía ser fuerte como un toro cada día acostumbraba llevarle un pequeño montón de hojas maceradas aseveraba que su amigo no era nada sin el brebaje y para demostrármelo pasó dos días sin dárselo sin las hojas el nahual parecía ser un viejo común y corriente genaro me convenció de que a mí también me era posible utilizar su pócima para que las mujeres me amasen ello despertó todo mi interés sobre todo cuando me dijo que podíamos ser socios si le ayudaba a preparar la fórmula y dársela a su amigo un día me mostró unos dólares y me contó que había vendido su primer lote a un norteamericano eso me terminó de atraer y me convertí en socio suyo mi socio genaro y yo teníamos grandes planes él sostenía que yo debía tener mi propio taller porque con el dinero que íbamos a hacer con su fórmula podría comprar lo que quisiera compré un local y mi socio pagó por él de modo que me entusiasmé sabía que hablaba en serio y comencé a trabajar en la preparación de su mezcla de hojas a esa altura yo tenía la seguridad de que don genaro había empleado plantas psicotrópicas en su receta razoné que debía de haber dado a pablito su producto para garantizarse su sumisión te dio plantas de poder pablito pregunté desde luego replicó me dio su preparado tragué toneladas de él describió y realizó la imitación del modo en que don juan se sentaba junto a la puerta de la casa de don genaro profundamente aletargado y volvía a la vida tan pronto como la pócima tocaba sus labios pablito me dijo que a la vista de tal transformación se vio obligado a probarla ¿qué había en esa fórmula? pregunté hojas verdes respondió todas las hojas verdes que podía recoger así de demonio era genaro solía hablar de su fórmula y me hacía reír hasta que me elevaba como una cometa dios como disfruté en aquellos días reí para aplacar los nervios pablito sacudió la cabeza de uno a otro lado y se aclaró la garganta dos o tres veces parecía estar haciendo un esfuerzo por no llorar como ya te he dicho maestro prosiguió me impulsaba la codicia secretamente planeaba deshacerme de mi socio tan pronto como aprendiera a preparar la fórmula por mí mismo genaro nunca ha de haber ignorado nunca mis designios poco antes de partir me abrazó y me dijo que era hora de cumplir mi deseo era hora de deshacerme de mi socio porque ya había aprendido a hacer la poción pablito se puso de pie tenía los ojos llenos de lágrimas el hijo del diablo de genaro dijo con dulzura el maldito demonio le quise realmente y si no fuese tan cobarde estaría preparando su brebaje no quise escribir más para disipar mi tristeza recordé a pablito que debíamos ir a buscar a néstor estaba recogiendo mis notas para partir cuando la puerta de entrada se abrió de un fuerte golpe pablito y yo dimos un salto instintivamente y nos volvimos a mirar néstor estaba de pie en el vano corrí hacia él nos encontramos en medio de la habitación delantera se abalanzó sobre mí y me aferró por los hombros me pareció más alto y fuerte que nuestra anterior reunión su cuerpo largo y delgado había adquirido una elegancia casi felina por una u otra razón la persona que tenía frente a mí que me miraba fijamente no era el néstor que había conocido le recordaba como un hombre tímido al que avergonzaba sonreír a causa de sus dientes torcidos un hombre que había sido confiado a pablito para que éste cuidase de él el néstor que estaba viendo era una mezcla de don juan y don genaro era nervudo y ágil como don genaro pero tenía el poder de fascinación de don juan quise complacerme en mi perplejidad pero todo lo que logré hacer fue echar a reír como él me dio unas palmaditas en la espalda se quitó el sombrero recién entonces me percaté de que pablito no lo llevaba y también advertí que néstor era mucho más moreno y más recio a su lado pablito se veía casi frágil ambos llevaban tejanos chaquetas gruesas y zapatos con suela de crepe la presencia de néstor en la casa disipó instantáneamente lo opresivo del ambiente le propuse reunirnos en la cocina llegas en buen momento dijo pablito a néstor con una enorme sonrisa cuando nos sentamos el maestro y yo estábamos aquí sollozando recordando a los demonios toltecas ¿es cierto que llorabas maestro? preguntó néstor con una sonrisa maliciosa no te quepa duda replicó pablito un suave crujido en la puerta delantera hizo callar a pablito y a néstor se pusieron se pusieron de pie y yo hice lo mismo miramos a la puerta estaba siendo abierta con sumo cuidado pensé que tal vez la gorda hubiese regresado y abriera la puerta poco a poco para molestarnos cuando finalmente se abrió lo suficiente para dejar paso a una persona entró benigno como si lo hiciese furtivamente en una habitación a oscuras tenía los ojos cerrados y andaba de puntillas me hizo pensar en un niño que tratase de entrar sin ser visto en un cine por la puerta de salida para asistir a una función sin atreverse a hacer ruido y sin distinguir nada en la oscuridad todos contemplábamos a benigno en silencio abrió un ojo solo lo necesario para echar una mirada fugaz y orientarse y se dirigió siempre en puntillas a la cocina pablito y néstor se sentaron y me indicaron que hiciese lo mismo entonces benigno se deslizó por el banco hasta llegar a mi lado me dio un leve cabezazo en el hombro tan solo un suave golpecito para que me corriese y le hiciese lugar en el banco se sentó cómodamente con los ojos aún cerrados vestía tejanos como pablito y néstor su rostro había engordado desde nuestro anterior encuentro años atrás y su pelo se veía diferente aunque yo ni supiera explicar por qué tenía una tez más clara de la que yo recordaba dientes muy pequeños pómulos altos nariz breve y orejas grandes siempre me había dado la impresión de ser un niño cuyos rasgos no hubieran madurado pablito y néstor que habían callado en el momento de la entrada de benigno siguieron conversando mientras este se sentaba como si nada hubiese ocurrido claro lloraba lloraba conmigo dijo pablito él no es un llorón como tú le replicó néstor entonces se volvió hacia mí y me abrazó me alegra muchísimo que estés vivo dijo acabamos de hablar con la gorda y nos dijo que eras el nahual pero no nos explicó cómo te las arreglaste para salvar tu vida cómo fue maestro entonces se me presentó una curiosa elección hubiera podido seguir por el camino de lo racional como siempre y decir sin mentir que no tenía la más vaga idea también podía haber dicho que mi doble me había librado de aquellas mujeres estaba estimando el probable efecto de cada una de las alternativas cuando benigno me distrajo abrió ligeramente un ojo y me miró y sofocó una risilla y ocultó la cabeza entre los brazos benigno ¿no quieres hablar conmigo? pregunté negó con la cabeza me sentía cohibido con él allí a mi lado y opté por preguntar qué problema había conmigo ¿qué haces? pregunté a Néstor en voz alta Néstor frotó la cabeza de benigno y lo sacudió benigno abrió los ojos y los volvió a cerrar es así ya lo conoces me dijo Néstor es extremadamente tímido tarde o temprano abrirá los ojos no le hagas caso si se aburre se quedará dormido benigno hizo un movimiento afirmativo con la cabeza siempre con los ojos cerrados bueno ¿cómo fue que te zafaste? insistió Néstor ¿no nos los quieres decir? preguntó Pablito expliqué que mi doble había salido de mi coronilla por tres veces les hice un relato de lo sucedido no se mostraron en absoluto sorprendidos y tomaron mi narración como una cuestión de rutina Pablito quedó encantado al considerar la posibilidad de que doña Soledad no lograra recuperarse y a la larga muriera quiso saber si también había golpeado a Lidia Néstor le ordenó mediante un gesto perentorio que callara Pablito dócilmente se interrumpió en mitad de la frase lo siento maestro dijo Néstor pero no fue tu doble pero si todo mundo dijo que había sido mi doble sea ciencia cierta que has interpretado mal a la gorda porque cuando Benigno y yo nos dirigíamos a la casa de Genaro ella nos alcanzó y nos informó que tú y Pablito estabais aquí al referirse a ti te llamó Nahual ¿sabes por qué? reí y le respondí que creía que ello era debido a su idea de que yo había recibido la mayor parte de la luminosidad del Nahual uno de nosotros es un imbécil dijo Benigno con voz tronante sin abrir los ojos el sonido de su voz era tan extraño que me aparté de él de un salto su declaración completamente inesperada sumada a mi reacción ante ella hizo reír a todos Benigno abrió un ojo me observó un instante y luego enterró la cabeza entre los brazos ¿sabes por qué? llamábamos al Nahual a Juan Matus me preguntó Néstor le confesé que siempre había pensado que era un modo delicado de llamarle brujo la carcajada de Benigno fue tan estrepitosa que su sonido apagó las voces de todos los demás parecía estar divirtiéndose inmensamente apoyó la cabeza en mi hombro cual si se tratase de un objeto cuyo peso le resultara ya insolvido portable le llamábamos el Nahual prosiguió Néstor porque estaba encindido en dos partes dicho en otros términos toda vez que lo necesitaba le era posible salir por un camino con el que nosotros no contábamos algo surgía de él algo que no era un doble sino una sombra horrenda amenazante de aspecto semejante al suyo pero del doble de su tamaño llamamos Nahual a esa sombra y todo aquel que la tiene es por supuesto el Nahual el Nahual nos dijo que si lo deseábamos todos podíamos disponer de esa sombra que surge de la cabeza pero lo más probable es que ninguno de nosotros lo desee Genaro no lo quería de modo que supongo que nosotros tampoco lo queremos por lo que parece eres tú quien carga con ello se desternillaron de risa Benigno me rodeó los hombros con el brazo y rió hasta que las lágrimas rodaron por sus mejillas ¿por qué dices que cargo con ello? pregunté a Néstor consume mucha energía dijo demasiado trabajo no sé cómo puedes mantenerte en pie el Nahual y Genaro te dividieron en el bosquecillo de eucaliptos te llevaron allí porque los eucaliptos son tus árboles yo estaba allí y presencié el momento en que te abrieron y sacaron tu Nahual lo hicieron tirándote de las orejas hasta que tu luminosidad estuvo separada en dos y dejaste de ser un huevo para convertirte en dos largos trozos de luminosidad luego te volvieron a unir pero cualquier brujo que vea puede decir que hay un enorme agujero en el centro ¿cuál es la ventaja de haber sido dividido? tienes un oído que lo oye todo y un ojo que lo ve todo y siempre te será posible sacar un kilómetro de ventaja en caso de necesidad a esa división obedece también el que nos hayan dicho que tú eras el maestro intentaron también dividir a Pablito pero aparentemente fracasaron es demasiado consentido y siempre se ha gratificado como un cerdo como un cerdo es por ello que tiene tantas arrugas entonces ¿qué es un doble? un doble es el otro el cuerpo que se obtiene mediante el soñar tiene exactamente el mismo aspecto que uno ¿tienen todos un doble? Néstor me miró con la sorpresa reflejada en sus ojos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, Pablito! ¡Háblale de dobles al maestro! ¡Ja, ja, ja, ja! dijo riendo Pablito pasó al otro lado de la mesa y sacudió a Benigno ¡Háblale tú Benigno! dijo mejor aún muéstraselo ¡Tu pregunta fue hecha en serio maestro! me preguntó Néstor inquieto le aseguré que había expresado con absoluta autenticidad mi deseo de conocer todo lo relativo a su saber me lancé entonces a una larga aclaración acerca de cómo don Juan me había mantenido apartado de su mundo por motivos que no alcanzaba a desentrañar impidiéndome una relación más estrecha con ellos piensen en esto y no dije hasta hace tres días que esas cuatro muchachas fuesen aprendices del Nahual y Benigno lo fuera de Genaro Benigno abrió los ojos y tú y tú piensa en esto dijo hasta hoy ignoré que fueses tan estúpido volvió a cerrar los ojos y los tres echaron a reír como locos no me quedó más remedio que sumarme a ellos te estábamos tomando el pelo maestro dijo Néstor a modo de disculpa creíamos que tú no los estabas tomando a nosotros con tu insistencia en el tema el Nahual nos dijo que veías si es así te darás cuenta de que somos un grupo ridículo carecemos del cuerpo del soñar no tenemos doble del modo más grave y formal Néstor me hizo saber que algo se interponía entre ellos y su deseo de tener un doble entendí que lo que me quería decir era que desde la partida de don Juan y don Genaro se había creado una barrera él pensaba que probablemente fuese producto del fracaso de Pablito en su tarea Pablito agregó que desde que el Nahual y Genaro se habían ido algo les perseguía incluso Benigno que por entonces vivía en el punto más meridional de México había tenido que regresar sólo al estar los tres juntos se sentían seguros ¿y de qué crees que se trate? pregunté a Néstor hay algo allí fuera en esa inmensidad que nos atrae replicó Pablito considera que la culpa es suya por ponerse a malas con las mujeres Pablito se volvió hacia mí había un brillo intenso en sus ojos me han echado una maldición maestro dijo sé que soy la causa de todas nuestras dificultades quise desaparecer de estos alrededores tras mi pelea con Lidia y a los pocos meses me fui a Veracruz allí me encontré realmente feliz junto a una muchacha con la que pretendía casarme conseguí trabajo y todo me iba bien hasta que un día llegué a casa y me encontré con esos cuatro monstruos hombrunos que como animales de presa me habían seguido el rastro por el olfato estaban en mi casa atormentando a mi mujer la bruja de Rosa puso la mano sobre el vientre de mi mujer y la hizo cagar en la cama como lo oyes su jefe cien nalgas me dijo que habían cruzado el continente buscándome me cogió por el cinturón y me arrancó de allí me empujó hasta la estación de autobuses para traerme aquí yo estaba enloquecido porque no podía enfrentarme con cien nalgas me hizo subir al autobús pero en el camino huí corrí por entre arbustos y sobre colinas hasta que los pies se me hincharon al punto de no poder quitarme los zapatos estuve al borde de la muerte pasé nueve meses enfermo si el testigo no me hubiese encontrado no estaría vivo yo no lo encontré me dijo Néstor fue la gorda me llevó hasta el lugar en que se hallaba y entre los dos lo ayudamos a llegar al autobús y lo trajimos aquí deliraba y pagamos un suplemento del billete para que el conductor le permitiera permanecer en el vehículo con acentos sumamente dramáticos Pablito dijo que él no había cambiado de parecer aún deseaba morir pero ¿por qué? le pregunté Benigno respondió por él con voz estruendosa porque no le funciona la picha dijo el resonar de su voz fue tan extraordinario que tuve la fugaz impresión de que hablaba desde dentro de una caverna era a la vez aterradora y absurda reí casi fuera de control Néstor contó que Pablito había tratado de cumplir su misión de establecer relaciones sexuales con las mujeres de acuerdo con las instrucciones del Nahual este le había dicho que los cuatro lados de su mundo estaban ya situados en la posición adecuada y que todo lo que tenía que hacer era exigirlos pero cuando Pablito fue a exigir su primer lado Lidia ella estuvo a punto de darle muerte Néstor agregó que en su opinión personal como testigo del evento la razón por la cual Lidia le había dado el cabezazo era su imposibilidad para cumplir su función como hombre en vez de sentirse azorada por las circunstancias le había golpeado ¿Estuvo Pablito realmente enfermo como consecuencia de ese golpe o tan solo lo fingió? Pregunté casi chanceando volvió a responder benigno con la misma voz retumbante Solo fingía dijo No fue más que un chillón Pablito y Néstor rieron agudamente y chillaron No culpamos a Pablito por temer a esas mujeres dijo Néstor son todas como el propio Nahual guerreros temibles son viles y locas ¿Las crees tan malas? le pregunté Decir que son malas es omitir una parte de la verdad dijo Néstor son exactamente como el Nahual son decididas y tenebrosas cuando el Nahual estaba aquí solían sentarse cerca de él y mirar a lo lejos con los ojos entornados durante horas a veces durante días es cierto que Josefina estuvo rematadamente loca hace tiempo inquirí no me hagas reír replicó Pablito no hace tiempo es ahora cuando está loca es la más demente de la pandilla les conté lo que me había hecho suponía que iban a apreciar el aspecto cómico de su magnífica actuación pero mi relato pareció caerles mal me escucharon como niños asustados hasta Benigno abrió los ojos para atender a mis palabras brujas tremendo exclamó Pablito esas brujas son realmente horrorosas y sabes que su jefe es y en nalgas es ella quien arroja la piedra y esconde la mano y finge ser una niña inocente ten cuidado con ella maestro el nahual preparó a josefina para que fuese capaz de hacerle todo en cualquier momento explicó néstor puede fingir lo que se te ocurra llanto risa ira cualquier cosa pero como es cuando no hace comedia pregunté a néstor está loca de remate respondió benigno con voz suave conocí a josefina el día de su llegada tuve que arrastrarla hacia la casa el nahual y yo solíamos tenerla atada a la cama una vez echó a llorar por su amiga una pequeña con la que en otros tiempos había jugado lloró tres días pablito la consolaba y le daba de comer como a un bebé ella es como él ninguno de los dos sabe cómo detenerse una vez que ha comenzado de pronto benigno empezó a olisquear el aire se puso de pie y fue hasta el fogón es realmente tímido pregunté a Néstor es tímido y excéntrico fue pablito quien replicó será así hasta que pierda la forma genaro nos dijo que tarde o temprano perderíamos la forma de modo que no tiene sentido amargarnos la vida tratando de cambiar como nos indicó el nahual genaro nos aconsejó divertirnos y no preocuparnos por nada tú y las mujeres se inquietan y se esfuerzan nosotros por el contrario lo pasamos bien tú no sabes disfrutar de las cosas y nosotros no sabemos amargarnos la vida el nahual llamaba al amargarse la vida ser impecable nosotros le llamamos estupidez no es así hablas únicamente por ti mismo Pablito dijo Néstor Benigno y yo no compartimos tu oposición Benigno trajo un tazón de comida y me lo puso delante sirvió a todos Pablito examinó los recipientes y preguntó a Benigno de dónde los había sacado Benigno le informó que estaban en una caja en el lugar que la gorda le había dicho que los tenía guardados Pablito me dijo en confianza que aquellos habían sido sus tazones antes de la ruptura debemos tener cuidado comentó Pablito en tono nervioso es indudable que estos tazones están hechizados esas brujas les ponen algo yo preferiría usar el de la gorda Néstor y Benigno empezaron a comer en ese momento advertí que Benigno me había dado el tazón marrón Pablito parecía confundido quise tranquilizarle pero Néstor me detuvo no lo tomes en serio dijo le gusta ser así se sentará y comerá es allí donde tú y las mujeres fallan no hay modo de hacerles entender que Pablito es así esperan que todo el mundo sea como el Nahual la gorda es la única que no se inmuta por él no porque lo comprenda sino porque ha perdido la forma Pablito se sentó a comer y entre los cuatro dimos buena cuenta de toda la olla Benigno lavó los tazones y volvió a ponerlos en la caja cuidadosamente luego nos sentamos cómodamente en torno a la mesa Néstor propuso que tan pronto como oscureciera fuésemos a dar un paseo por un barranco cercano al que yo solía ir con don Juan y don Genaro por una u otra razón me sentía poco dispuesto a ir no tenía la suficiente confianza en ellos Néstor afirmó que estaban acostumbrados a andar en la oscuridad y que el arte de un brujo consistía en pasar desapercibido aún en medio de la multitud le conté lo que en cierta ocasión me había dicho don Juan antes de dejarme en un lugar desierto de las montañas no lejos de allí me había pedido que me concentrase en tratar de no ser evidente decía que los lugareños conocían a todo el mundo de vista no había mucha gente pero quienes allí vivían andaban siempre de un lado para otro y eran capaces de distinguir a un extraño a varios kilómetros algunos de ellos poseían armas de fuego y no tenían el menor reparo en disparar no te preocupes por los seres del otro mundo habría dicho don juan riendo los peligrosos son los mexicanos eso sigue siendo válido dijo Néstor siempre fue cierto esa es la razón por la cual el nahual y genaro eran artistas consumados aprendieron a pasar inadvertidos por en medio de todo eso conocían el arte del acecho aún era demasiado temprano para nuestro paseo por lo oscuro quería aprovechar el tiempo para formular a Néstor mi problema crucial lo había estado posponiendo hasta ese momento cierta extraña sensación me había impedido hacerle la pregunta era como si la respuesta de pablito hubiese agotado todo mi interés pero el propio pablito vino en mi ayuda de pronto trajo a colación el tema como si hubiera leído mis pensamientos néstor néstor saltó al abismo el mismo día que nosotros dijo y así fue como se convirtió en el testigo tú te convertiste en el maestro y yo en el tonto del pueblo con tono despreocupado pedí a néstor que me hablara de su salto al vacío traté de aparentar poco interés pablito era consciente de la verdadera naturaleza de mi forzada indiferencia rió y comentó con néstor que yo procedía con cautela porque su propio relato de los hechos me había decepcionado profundamente yo lo hice después de ustedes dijo néstor y se quedó mirándome como si esperara otra pregunta saltaste inmediatamente detrás de nosotros inquirí no me llevó bastante rato disponerme respondió genaro y el nahual no me habían dicho qué hacer ese era un día de prueba para todos nosotros pablito parecía desalentado se levantó de la silla y echó andar por la habitación volvió a sentarse sacudiendo la cabeza en un gesto de desesperación realmente nos viste arrojarnos al abismo pregunté a Néstor soy el testigo replicó en el presenciar estaba mi camino al conocimiento contarte impecablemente lo que presencié es mi deber pero qué es lo que viste en verdad insistí los vi aferrarse el uno al otro y correr hasta el límite del abismo y luego los vi como a dos cometas recortados contra el cielo pablito se alejó en línea recta y luego cayó tú ascendiste un poco y te alejaste un corto trecho del borde antes de caer pero saltamos con nuestros cuerpos quise saber bueno no creo que haya otra forma de hacerlo dijo y rió no pudo haberse tratado de una ilusión pregunté qué es lo que estás tratando de decir maestro preguntó a su vez en tono seco quiero conocer la verdad de lo ocurrido dije acaso padeces amnesia como pablito inquirió Néstor con un destello en la mirada intenté explicarle la naturaleza de mi dilema respecto del salto no se pudo contener y me interrumpió pablito intervino para llamarle al orden y se lanzaron a una discusión pablito la eludió mediante el expediente de comenzar a pasearse semisentado arrastrando la silla alrededor de la mesa Néstor no ve más allá de sus narices me dijo benigno es igual no obtendrás nada de ellos al menos cuentas con mi simpatía pablito soltó una risilla aguda que hizo temblar sus hombros y se cubrió la cara con el sombrero de benigno por lo que a mí se refiere ambos saltaron dijo Néstor en un súbito estallido genaro y el nahual no les habían dejado otra salida en eso consistía su técnica en acorralarlos y guiarlos hacia la única puerta abierta por eso ustedes dos se arrojaron al vacío eso es lo que yo presencié pablito dice que él no sintió nada eso es discutible sé que era perfectamente consciente de todo pero él prefiere negar su experiencia yo no era verdaderamente consciente me aseguró pablito en tono de disculpa puede puede ser dijo Néstor secamente pero yo sí y vi sus cuerpos haciendo lo que debían hacer saltar las afirmaciones de Néstor me pusieron de un humor singular hasta ese momento había estado en busca de confirmaciones para lo que había percibido por mí mismo pero una vez logrado mi propósito comprendía que no tenía la menor importancia saber que había saltado y temer lo que había percibido era una cosa buscar para ello validaciones consensuales era otra entendí entonces que no había una correlación necesaria entre ambas había creído que el hecho de que alguien corroborase el salto liberaría a mi intelecto de dudas y temores estaba equivocado contra lo esperado me sentía más inquieto más inmerso en la cuestión empecé por comunicar a Néstor que si bien había ido a verlos con la finalidad específica de obtener de ellos la confirmación de mi salto había cambiado de idea y no quería hablar más del asunto los dos se pusieron a hablar a la vez de modo que la conversación se generalizó Pablito sostenía que él no había sido consciente Néstor gritaba que Pablito era un consentido y yo decía que no quería oír mencionar el salto ni una vez más por primera vez me resultó absolutamente ostensible que los tres carecíamos de serenidad y de dominio de sí ninguno de nosotros estaba dispuesto a prestar toda su atención al otro como lo hacían don Juan y don Genaro puesto que me era imposible mantener un orden mínimo en nuestro intercambio de opiniones me sumí en mis propias cavilaciones siempre había pensado que el único de mis defectos que me había impedido entrar de lleno en el mundo de don Juan era mi insistencia en racionalizarlo todo pero la presencia de Pablito y de Néstor me acababa de dar una nueva visión de mí mismo otro de mis defectos era la timidez una vez apartado de los seguros rumbos del sentido común me faltaba confianza en mí mismo y me dejaba intimidar por el terrible peso de aquello que tenía lugar ante mis ojos así consideré imposible creer que yo había saltado al vacío don Juan había afirmado en numerosas ocasiones que en la brujería todo consistía en una cuestión de percepción fieles a ese criterio él y don Genaro habían montado un drama enorme catártico destinado a nuestro último encuentro en aquella cima arrasada cuando me hicieron expresar en palabras claras y audibles mi agradecimiento a cuantos alguna vez me habían ayudado me embargó la alegría en ese instante había captado toda mi atención permitiendo a mi cuerpo percibir el único acto posible dentro de su marco de referencia el salto al abismo ese salto era la realización práctica de mi percepción no como hombre corriente sino como brujo estaba tan absorto poniendo por escrito mis pensamientos que no advertí que Néstor y Pablito habían dejado de hablar y los tres me estaban mirando les expliqué que para mí no había modo de comprender qué había ocurrido en ese salto no hay nada que comprender dijo Néstor las cosas suceden y nadie puede decir cómo pregúntale a Benigno si quiere comprender quieres comprender pregunté a Benigno en broma puedes estar seguro de ello exclamó con voz de bajo profundo haciendo reír a todos te complaces en afirmar que quieres entender prosiguió Néstor como Pablito se complace en afirmar que no recuerda nada miró a Pablito y me guiñó un ojo Pablito bajó la cabeza Néstor me preguntó si algo me había llamado la atención en el talante de Pablito en el momento previo al salto tuve que admitir que no me había visto en situación de reparar en cosas tan sutiles como el talante de Pablito un guerrero debe advertirlo todo dijo esa es su peculiaridad y como decía el Nahual en ello radica su ventaja sonrió y fingió turbación cubriéndose la cara con el sombrero ¿qué es lo que omití tomar en cuenta respecto del talante de Pablito le pregunté Pablito había saltado antes de acercarse al abismo respondió no tenía que hacer nada lo mismo hubiese dado que se sentase en el borde en vez de arrojarse ¿qué quieres decir con eso? Pablito ya estaba desintegrado replicó es por eso que cree haber perdido el conocimiento Pablito miente oculta algo Pablito comenzó a hablar dirigiéndose a mí murmuró algunas palabras ininteligibles luego se dio por vencido y se desplomó en la silla Néstor también empezó a decir algo le hice callar no estaba seguro de haber entendido correctamente ¿se estaba desintegrando el cuerpo de Pablito? pregunté pasó un largo rato mirándome fijamente sin decir palabra estaba sentado a mi derecha en silencio se fue a sentar al banco de enfrente debes no hay modo de hacer retroceder la rueda del tiempo hasta antes de ese salto el Nahual decía que es un honor y una satisfacción ser un guerrero y que la fortuna del guerrero consiste en hacer lo que debe hacer te he comunicado impecablemente lo que presencié Pablito se estaba desintegrando cuando corrieron hacia el borde del abismo solo tú eras el sólido Pablito era como una nube él cree que estuvo a punto de caer de bruces y tú crees que lo sostuviste por el brazo para ayudarle a llegar al borde ambos se equivocan y yo no dudo que hubiese sido mejor para los dos que no lo recogieses me sentía más confundido que nunca le creía sincero en sus afirmaciones pero recordaba tan solo haber cogido a Pablito por el brazo qué hubiera sucedido de no intervenir yo inquirí no puedo contestar a eso replicó Néstor pero sé que cada uno de ustedes perjudicó la luminosidad del otro en el momento en el que le rodeaste el brazo Pablito cobró cierta solidez pero tú desperdiciaste tu precioso poder por nada qué hiciste tú una vez que hubimos saltado pregunté a Néstor tras un largo silencio tan pronto como hubieron desaparecido dijo quedé con los nervios tan destrozados que no podía respirar y también me desmayé no sé cuánto tiempo permanecí inconsciente creo que fue tan solo un instante al recobrar el sentido miré a mi alrededor en busca de Genaro y del Nahual se habían ido corrí de un lado para otro por aquella cima llamándoles hasta enronquecer entonces comprendí que estaba solo fui hasta el borde del precipicio en busca del signo con que la tierra indica que un guerrero no va a regresar pero ya era demasiado tarde en ese momento tomé conciencia de que Genaro y el Nahual habían partido para siempre no me había dado cuenta antes de que tras haberse despedido de ustedes mientras corrían hacia el vacío se habían vuelto hacia mí y me habían dicho adiós con la mano encontrarme solo a esa hora en aquel lugar desértico era más de lo que podía soportar de un solo golpe había perdido a todos los amigos que tenía en el mundo me senté y lloré y según iba sintiendo más y más pánico iban aumentando en volumen mis chillidos grité el nombre de Genaro con toda mi voz para entonces todo estaba negro como boca de lobo no alcanzaba a distinguir un solo accidente conocido sabía que como guerrero no tenía derecho alguno a ceder a mi aflición para serenarme comencé a aullar como un coyote a la manera en que el Nahual me había enseñado a hacerlo al cabo de un rato de aullar me sentí mucho mejor tanto que olvidé mi tristeza olvidé la existencia del mundo cuanto más aullaba más fácil me resultaba percibir el calor y la protección de la tierra deben haber pasado horas de pronto sentí un golpe en mi interior detrás de la garganta y el sonido de una campana en los oídos recordé lo que el Nahual había dicho a eligio y a benigno antes de que saltaran que esa sensación en la garganta se presentaba en el instante inmediatamente anterior aquel en que uno se dispone a cambiar de velocidad y que el sonido de la campana era el vehículo del que era posible valerse para lograr cualquier cosa que uno deseara lo que yo deseaba era ser un coyote me miré los brazos apoyados en el suelo frente a mí habían cambiado de aspecto y semejaban los de un coyote vi piel de coyote en ellos y en mi pecho era un coyote ello me hizo tan feliz que lloré como debe llorar un coyote sentía mis dientes de coyote mi hocico largo y puntiagudo y mi lengua de algún modo sabía que había muerto pero no me importaba no me importaba haberme convertido en un coyote ni estar muerto ni estar vivo anduve como un coyote en cuatro patas hasta el borde del precipicio y me arrojé a él no no quedaba otra cosa por hacer sentí que caía y que mi cuerpo de coyote daba vueltas en el aire entonces volví a ser yo girando rápidamente en el espacio pero antes de llegar al fondo cobré tal ligereza que dejé de caer para empezar a flotar el aire me pasaba de lado a lado era tan liviano creí que por fin la muerte me penetraba algo agitaba mi interior y me desintegraba como arena seca el lugar en que me hallaba era pacífico y perfecto por alguna razón sabía que estaba allí y sin embargo no estaba yo era nada eso es todo lo que puedo decir sobre ello luego bruscamente lo mismo que me había reducido a arena seca volvió a reunirme retorne a la vida y me encontré sentado en la cabaña de un viejo brujo mazateca me dijo que se llamaba porfirio aseguró que estaba contento de verme y comenzó a enseñarme ciertas cosas referidas a plantas de las que genaro nunca me había hablado me llevó al lugar en que se hacían las plantas y me mostró el molde de las plantas especialmente las marcas de los moldes me explicó que si buscaba estas marcas en las plantas podría determinar para qué servían aun cuando se tratase de una especie que nunca hubiese visto una vez seguro de que había aprendido a diferenciar las marcas me despidió pero me invitó a volver a verle en ese momento sentí un violento tirón y me desintegré como antes me dividí en un millón de trozos luego fui nuevamente atraído hacia mí mismo y volví a ver a porfirio después de todo me había invitado sabía que podía ir a donde quisiera pero escogí la cabaña de porfirio porque era amable conmigo y me enseñaba además no quería correr el riesgo de encontrarme con cosas horrorosas esa vez porfirio me llevó a ver el molde de los animales allí vi mi propio nahual animal nos reconocimos a primera vista porfirio quedó encantado con nuestra amistad también vi el nahual de pablito y el tuyo pero no quisieron hablar conmigo parecían tristes no insistía en trabar conversación no conocía las consecuencias del salto de ustedes yo me suponía muerto pero mi nahual me dijo que no lo estaba y que ustedes dos también vivían le pregunté por eligio y mi nahual aseveró que se había marchado para siempre recordé que al presenciar el salto de eligio y benigno había oído al nahual dar instrucciones a benigno en el sentido de no buscar visiones estrafalarias ni mundos fuera del propio el nahual le aconsejó aprender tan solo acerca de su mundo porque al hacerlo así hallaría la única forma de poder adecuada a él el nahual indicó específicamente la conveniencia de permitir que sus trozos volasen lo más lejos posible con la finalidad de restaurar su fuerza lo mismo hice yo pasé del tonal al nahual y viceversa once veces cada una de ellas no obstante era recibido por porfirio quien se encargaba de seguir instruyéndome en cuanto mis fuerzas disminuían me restablecía en el nahual hasta que en una ocasión la recobré hasta el punto de volver hallarme sobre la tierra doña soledad me dijo que eligio no había saltado al abismo acote salto con benigno dijo néstor pregúntaselo te lo contará con su voz favorita me volví hacia benigno y le pregunté no 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 replicó con voz de trompeta pero nunca hablo de yo que te dijo de eligio doña soledad preguntó néstor les conté que doña soledad me había dicho que eligio había sido envuelto por un viento y abandonado el mundo cuando trabajaba en campo abierto está completamente confundida dijo néstor eligio fue llevado por los aliados pero él no quería ninguno de ellos de modo que le dejaron ir eso no tiene nada que ver con el salto la gorda nos dijo que tuviste un encuentro con los aliados anoche no sé qué hiciste pero si hubieras querido atraparlos o seducirlos para que se quedasen contigo habrías debido girar con ellos a veces ellos llegan por propia decisión hasta el brujo y le envuelven y le hacen girar eligio era el mejor guerrero que había así que los aliados fueron a él por su cuenta si alguno de nosotros quisiera los aliados tendríamos que rogarles durante años aún así dudo que accedieran a ayudarnos eligio tuvo que saltar como todo el mundo yo presencié su salto lo hizo en compañía de benigno buena parte de lo que nos sucede como brujos depende de lo que haga nuestro compañero benigno está un poco trastornado porque su compañero no regresó no es así benigno no lo dudes respondió benigno con su voz predilecta en ese momento sucumbí ante una gran curiosidad que había hecho presa de mí desde la primera vez que había oído hablar a benigno le pregunté cómo hacía su voz tonante se volvió para mirarme se sentó tieso y se señaló la boca como si deseara que fijara mis ojos en ella no lo sé tronó me limito a abrir la boca y esta voz sale de ella contrajo los músculos de la frente curvó los labios y produjo un profundo sonido vi entonces que tenía poderosos músculos en las sienes responsables del singular contorno de su cabeza no era su peinado lo que había cambiado sino el conjunto de la porción frontal superior de su cráneo genaro le legó sus sonidos me aclaró Néstor espera que se tire un pedo intuí que benigno se estaba preparando para demostrar sus habilidades espera espera benigno dije no es necesario oh mierda exclamó benigno decepcionado reservaba el mejor para ti pablito y Néstor rompieron a reír con tal fuerza que hasta benigno se unió a ellos cuéntame qué más le sucedió a eligio pedí a Néstor cuando se hubieron calmado cuando eligio y benigno saltaron replicó Néstor el nahual me hizo ir a toda prisa hasta el borde del abismo para ver el signo con que la tierra indica que se han arrojado guerreros al vacío si se aprecia algo semejante a una nube a una ligera ráfaga es porque el tiempo del guerrero sobre la tierra aún no ha tocado a su fin el día el hijo y benigno saltaron sentí una corriente de aire procedente del cual lo había hecho benigno y comprendí que su tiempo no había expirado pero en el lado de eligio no hubo sino silencio qué crees que le ocurrió a eligio murió los tres me miraron estuvieron inmóviles un momento Néstor se rascó las sienes con ambas manos benigno sofocó una risilla y sacudió la cabeza intenté explicarme pero Néstor me detuvo con un gesto las preguntas que nos haces son serias quiso saber benigno respondió por mí cuando no hacía el payaso su voz era profunda y melodiosa dijo que el nahual y genaro nos habían reunido porque cada uno de nosotros poseía fragmentos de información de los cuales carecían los demás bien si ese es el caso te diremos cómo son las cosas dijo Néstor sonriendo como si acabara de quitarse un gran peso de encima eligio no no murió nada de eso dónde está pregunté volvieron a mirarme tuve la impresión de que estaban haciendo verdaderos esfuerzos por no reír les dije que lo único que sabía acerca de eligio era lo que me había contado doña soledad me había dicho que eligio había ido al otro mundo a reunirse con el nahual y con genaro a mí eso me sonaba a que los tres estaban muertos ¿por qué hablas así maestro? preguntó Néstor en un tono que revelaba profunda preocupación ni siquiera Pablito habla así pensé que Pablito iba a protestar estuvo a punto de ponerse de pie pero pareció cambiar de opinión si es cierto dijo ni siquiera yo hablo así bueno si eligio no murió ¿dónde está? pregunté soledad ya te lo ha dicho respondió Néstor suavemente eligio fue a reunirse con el Nahual y con Genaro consideré conveniente no hacer más preguntas no quiero decir con ello que mis indagaciones fuesen agresivas sino que ellos siempre las tomaban como tales además sospechaba que no sabían mucho más que yo de pronto Néstor se puso de pie y empezó a andar de un lado para otro delante de mí finalmente me apartó de la mesa cogiéndome por las axilas no quería que escribiera me preguntó si era cierto que me había desmayado como Pablito en el momento del salto y no recordaba nada le dije que había tenido buen número de sueños vívidos o visiones que no podía explicar y les había ido a ver en busca de una aclaración me pidieron que les contara todas las visiones que hubiese tenido tras escuchar mi relato Néstor comentó que eran de un tipo muy extraño y que solo las dos primeras eran de gran importancia y de esta tierra las demás eran visiones de mundos ajenos explicó que la primera tenía un especial valor porque se trataba de un presagio propiamente dicho agregó que los brujos consideraban el primero de los sucesos de toda serie como el anteproyecto del mapa de lo que iba a producirse a continuación en aquella visión en particular me encontraba delante de un mundo estrafalario había una enorme roca ante mis ojos una roca que había sido partida en dos a través de un ancho boquete en ella alcanzaba a ver una llanura fosforescente y sin límites una especie de valle bañado en luz amarillo verdosa en un lado del valle a la derecha parcialmente oculto a mi vista por la enorme roca había una increíble estructura en forma de cúpula era oscura de un gris semejante al de la carbonilla si mi tamaño hubiese sido el mismo que en el mundo de mi vida corriente su altura habría llegado a 15 mil metros y su ancho a muchos kilómetros la enormidad me deslumbró sentí vértigo y caí a plomo en un estado de desintegración volví a experimentar el mismo rechazo y fui a dar sobre una superficie sumamente desigual y sin embargo lisa era una superficie brillante interminable tal como la llanura que había visto antes se extendía hasta donde alcanzaba la vista no tardé en darme cuenta de que podía mover la cabeza en cualquier dirección que deseara sobre un plano horizontal pero no hacia mí mismo no obstante me era posible inspeccionar los alrededores rotando la cabeza de izquierda a derecha y viceversa pero cuando pretendía volverme para mirar detrás de mí no conseguía desplazar mi volumen la llanura se extendía monótonamente igual a mi derecha que a mi izquierda no había la vista más que un infinito resplandor blanquecino quería ver el suelo que pisaba pero no podía bajar los ojos alcé la cabeza para mirar al cielo vi otra superficie ilimitada y blanquecina que parecía unida a aquella sobre la cual me hallaba experimenté una súbita aprehensión e intuí que algo estaba a punto de serme revelado pero el repentino y devastador asalto de la desintegración lo impidió cierta fuerza me arrastró hacia abajo fue como si aquella superficie me tragase Néstor sostuvo que el haber visto una cúpula era de tremenda importancia porque esa forma en particular había sido referida por el Nahual y por Genaro como imagen de lugar en que se suponía que todos nos íbamos a reunir algún día con ellos llegados a ese punto Benigno se dirigió a mí diciendo que había oído las instrucciones recibidas por Eligio en el sentido de dar con esa cúpula agregó que el Nahual y Genaro habían insistido en la cuestión de modo que Eligio las entendiese cabalmente ellos siempre habían considerado a Eligio el mejor por lo tanto le prepararon para hallar esa cúpula y entrar a su bóveda blanquecina una y otra vez Pablito dijo que los tres habían sido instruidos para encontrar esa cúpula si le resultaba posible pero ninguno lo había logrado comenté en tono de queja que ni don Juan ni don Genaro me habían mencionado jamás nada semejante yo no había recibido enseñanza alguna relacionada con una cúpula Benigno que se encontraba sentado a la mesa frente a mí se puso de pie y vino a mi lado se situó a mi izquierda y me susurró al oído que tal vez los dos viejos me hubiesen instruido y yo no lo recordara aunque también era probable que no me hubieran dicho nada para que no fijase mi atención en ella una vez encontrada ¿cuál era la importancia de la cúpula? pregunté a Néstor allí es donde está el Nahual y Genaro replicó ¿y dónde se encuentra esa cúpula? inquirí en alguna parte sobre esta tierra dijo tuve que explicarle detenidamente la imposibilidad de que una estructura de esas dimensiones existiese en nuestro planeta le dije que mi visión había sido algo muy semejante a un sueño y que cúpulas de esa altura sólo eran concebibles como producto de la fantasía río y me palmeó delicadamente la espalda como si le siguiese la corriente a un niño tú quieres saber dónde está el igio dijo Néstor de pronto pues bien está en la bóveda blanquecina de esa cúpula con el Nahual y Genaro pero esa cúpula fue una visión protesté entonces el igio está en una visión dijo Néstor recuerda lo que Benigno acaba de decirte ni el Nahual ni Genaro te ordenaron hallar esa cúpula y regresar a ella si lo hubieran hecho no estarías aquí estarías donde eligio en la cúpula de esa visión como ves eligio no murió como muere un hombre en las calles simplemente no regresó de su salto su declaración me resultó asombrosa no podía apartar de mi memoria la intensidad de las visiones que había tenido pero por alguna razón desconocida deseaba discutir con él Néstor antes de que me fuese posible decir nada llevó la cosa aún más allá me recordó una de mis visiones la penúltima había sido la más angustiosa de todas en ella me perseguía una extraña criatura oculta sabía que estaba allí pero no alcanzaba a verla no porque fuese invisible sino porque el mundo en que me encontraba era tan increíblemente nuevo que no podía determinar qué era cada cosa en él fueran lo que fueran los elementos que tenía la vista ciertamente no eran de esta tierra la angustia que experimenté al saberme perdido en un lugar así estuvo a punto de superar mi capacidad emocional en cierto momento la superficie sobre la cual estaba parado comenzó a sacudirse percibí que cedía bajo mis pies y me aferré a una especie de rama o a un apéndice de algo que me hacía pensar en un árbol que colgaba exactamente sobre mi cabeza en un plano horizontal en el instante en que la toqué la cosa me rodeó la muñeca como si hubiese estado llena de nervios que lo captaran todo fui alzado a una tremenda altura miré hacia abajo y vi un animal increíble comprendí que se trataba de la criatura que me había estado persiguiendo surgía de una superficie que parecía ser el suelo distinguí su enorme boca abierta como una caverna oí un rugido estremecedor completamente sobrenatural algo semejante a un grito estridente metálico sofocado y el tentáculo que me había cogido me soltó para dejarme caer en aquella boca de aspecto cavernoso la vi en todos sus detalles en el curso de la caída entonces se cerró conmigo dentro inmediatamente la presión redujo mi cuerpo a una pasta ya ya muerto dijo Néstor ese animal te comió te aventuraste más allá de este mundo y diste con el horror mismo nuestra vida y nuestra muerte no son más ni menos reales que tu corta vida en ese lugar y tu muerte en la boca de ese monstruo esta vida que tenemos no es sino una larga visión te das cuenta espasmos nerviosos recorrieron mi cuerpo no fui más allá de este mundo prosiguió pero sé de qué hablo no protagonice cuentos de terror como ustedes lo único que hice fue visitar a porfirio diez veces si hubiese dependido de mí habría vuelto allí siempre que me fuera posible pero mi undécimo rebote fue tan violento que cambió mi dirección percibí que dejaba atrás la cabaña de porfirio en lugar de encontrarme ante su puerta me hallé en la ciudad muy cerca de la casa de un amigo mío me pareció divertido sabía que estaba viajando entre el tonal y el nahual nadie me había dicho que los viajes debían serlo de una clase especial así que sentí ganas de ver a mi amigo y decidí hacerlo comencé a preguntarme si realmente lograría verlo llegué a su casa y golpeé la puerta tal como lo había hecho numerosas veces su mujer me hizo pasar como siempre en efecto mi amigo estaba en casa le dije que había ido a la ciudad por cuestiones de trabajo e incluso me pagó un dinero que me debía me lo puse en el bolsillo no ignoraba que mi amigo y su esposa y el dinero y su casa eran una visión como la cabaña de porfirio no ignoraba que una fuerza superior a mí me iba a desintegrar en cualquier momento de modo que me senté para pasarlo bien con él reímos y bromeamos y me atrevo a decir que estuve gracioso y brillante y encantador pasé allí un largo rato esperando la sacudida como no se producía decidí marchar me despedí y le agradecí el dinero y la hospitalidad me fui quería ver la ciudad antes de que la fuerza me llevara de allí vagué toda la noche recorrí el camino que me llevaba las colinas que dominaban la ciudad en el momento en que el sol se alzó caí en la cuenta de algo cuya realidad me golpeó como un rayo estaba de regreso en el mundo y la fuerza que me iba a desintegrar se había disipado y me permitía quedarme iba a ver mi maravillosa tierra natal por mucho tiempo que gran alegría maestro no obstante no podría decir que la amistad de porfirio no me haya agradado ambas visiones tienen un mismo valor pero yo prefiero la de mi forma y mi tierra tal vez ello se deba a mi tendencia a la comodidad Néstor cayó y todos me miraron me sentí amenazado como nunca lo había estado una parte de mí experimentaba un temor reverencial por lo que había dicho otra deseaba enfrentarse a él comencé una discusión sin sentido alguno ese absurdo estado de ánimo me duró poco entonces tomé conciencia de que benigno me observaba con expresión vil tenía los ojos fijos en mi pecho algo espantoso empezó de pronto a pesar sobre mi corazón el sudor me corría por el rostro como si tuviese una estufa delante de mí los oídos me zumbaban la gorda se acercó a mí en ese preciso momento su presencia era completamente inesperada para mí estoy seguro de que también lo era para los genaros dejaron de lado lo que estaban haciendo para mirarla pablito fue el primero en sobreponerse a la sorpresa ¿Por qué tienes que entrar así? preguntó en tono plañidero Estabas escuchando en la otra habitación ¿no? Ella afirmó que había permanecido en la casa tan solo unos minutos y luego había salido a la cocina y la razón por la que se había quedado en silencio nada tenía que ver con el fisgoneo su actitud obedecía a un deseo de ejercitar su capacidad para pasar inadvertida su presencia había dado lugar a una extraña tregua quise volver a seguir el curso de las revelaciones de Néstor pero antes de que me fuera posible decir nada la gorda aclaró que las hermanitas estaban en camino a la casa y transpondrían el umbral en cualquier momento los genaros se pusieron de pie a la vez como si hubieran sido levantados por una misma cuerda Pablito cargó con su silla a la espalda vamos a caminar a la oscuridad maestro me dijo Pablito la gorda severó en tono imperativo que yo no podía ir con ellos porque no había terminado de decirme todo lo que el nahual le había encargado comunicarme Pablito se volvió hacia mí y me guiñó un ojo te lo he dicho dijo son brujas tiránicas tenebrosas espero sinceramente que tú no seas así maestro Néstor y Benigno se despidieron y me abrazaron Pablito salió con su silla a hombros como si fuese una mochila salieron por la puerta trasera unos pocos segundos más tarde un golpe horriblemente fuerte en la puerta delantera hizo que la gorda y yo nos pusiéramos de pie de un salto Pablito volvió a entrar cargando su silla pensaste que no me iba a despedir ¿verdad? comentó y se alejó riendo muchas gracias por tu visita no te pierdas el próximo capítulo el arte de ensoñar hola qué tal cómo estás soy chave nato espero que hayas disfrutado de esta narración te invito a que dejes tus dudas preguntas y aportaciones en el área de comentarios también te invito a que visites la página de mi amigo nube fénix quien nos brinda la melodía de introducción de este audiolibro gracias por apoyar este proyecto para mantener vigente las historias de poder si está en tus posibilidades puedes regalarnos un super gracias o a través de paypal o algún donativo a nuestra cuenta solicita la información que tengas un excelente momento fuerza y luz en ti y